Yo inicio empezó y con su sonido lo formó Tambores del tiempo, nada en absoluto Comienzo y fin, más allá del borde de cúmulos De estrellas que se expanden y vibran siempre En lo eterno, majestad No olvide que soy sombra de su luz De su luz La música es lo que siento cuando la escucho Brahman conectado al principio universal Que nos hermana todos En lo eterno, majestad No olvide que soy sombra de su luz Amén No olvide que soy sombra de su luz No olvide que soy sombra de su luz